Bienvenida, señora ministra. Me sorprende un poco el sentido de su intervención. Yo no esperaba una intervención centrada en la historia y en la evolución del sistema de la Seguridad Social. Esperaba más cuáles se iban a ser –que yo supongo que usted ya y su equipo deben haber planteado– cuáles iban a ser las líneas de intervención que se plantean para un problema que, sin trasladar la sensación de catástrofe hacia la que caminamos, sin embargo, no deja de ser preocupante. Entonces, voy a hacer un par de reflexiones muy genéricas que me van a dar pie, esencialmente, a hacerle las preguntas, porque tampoco tiene mucho sentido que yo, a su vez, reflexione sobre qué nos ha traído hasta aquí. Aunque sobre algo de eso hablaremos. La primera reflexión es tratar de evitar plantear que la situación actual en la que nos encontramos es el resultado de un proceso natural o incluso demográfico. Yo me niego a plantear que esto sea el resultado de un proceso natural o incluso demográfico. Esto es el resultado, esencialmente, de dos cuestiones. Dos cuestiones políticas. Decisiones políticas tomadas con resultados concretos y decisiones políticas no tomadas, inacción, que se guste perfectamente que es una forma de política, también con resultados concretos. Les pongo dos ejemplos para explicarme mejor. En el caso de las políticas concretas nos encontramos con que todos los incentivos a la contratación vía excepciones, bonificaciones o tarifas planas han dado lugar, como resultados concretos en el mercado de trabajo, su práctica e ineficiencia, salvo para determinados colectivos muy concretos. Es decir, nos gastamos en torno a 4.000 millones de euros que se dejan de ingresar a la Seguridad Social para estimular un empleo que luego nunca aparece. Y, por el otro lado, y eso supone casi el 25% del déficit que encontramos en estos momentos, solo en ese sector, en ese ámbito. Y luego, el otro lado es la cuestión de la inacción. Y es la falta de voluntad de buscar en los años precedentes un acuerdo a largo plazo que no haya pasado. Esencialmente, su búsqueda de soluciones por tratar de crear empleo para que, de esa forma, por la vía casi automática, se produzca el saneamiento del sistema. Es decir, una especie de patada hacia adelante, esperando que la creación de empleo redunde en el saneamiento financiero del sistema. Pero, claro, hacer eso y esperar el resultado cuando, al mismo tiempo, se erosiona el mercado de trabajo y las condiciones en el mercado de trabajo, con varias reformas laborales encadenadas en el tiempo, con caídas en las bases de cotización, con incremento en las tasas de desempleo, con menores prestaciones para los desempleados. También, y no se lo puedo negar, con el incremento de la cuantía de las pensiones de los nuevos pensionistas, pues da lugar a que nos encontremos con dos, con una política contradictoria en su mismo ministerio. Por un lado, erosiona la base contributiva del sistema y, por otro lado, espera que el sistema se recupere a sí mismo por la vía contributiva. Le pongo un ejemplo en números muy precisos. Voy a utilizar años, que además usted ha utilizado en su comparecencia, para tratar de explicarle o de hacerme explicar de que el número y el tamaño importa tanto como la calidad. Nos vamos al año 2011, en el que el número de afiliados a la Seguridad Social es asimilablemente al de este año, en estos momentos. Es más, en estos momentos hay 76.213 afiliados más a la Seguridad Social. Los datos son de enero a septiembre y los tiene usted. ¿Por qué en 2011? Porque en 2011 había equilibrio financiero de la Seguridad Social, usted lo sabe, y en 2016 nos encontramos con una situación de un déficit del 1,5% del PIB. Bien, pues entre enero y septiembre de 2011 había 76.000 afiliados más en estos momentos, menos en ese caso a la Seguridad Social, y, sin embargo, los ingresos por cotización en 2016, con 76.000 afiliados más, son 831 millones de euros menos que hace cinco años. Es decir, que hemos recuperado el número de afiliados, pero nos encontramos con la que las recaudaciones no se recuperan. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso de evaluación salarial, porque venimos por una menor protección de los empleados, por su política de bonificaciones. ¿Que también han incrementado los gastos? También han incrementado los gastos. Pero esto, básicamente, lo que nos dice es que no solo hay que recuperar el nivel de empleo, ministra, hay que recuperar también el nivel de los salarios y las condiciones en el mercado de trabajo. Porque ya no valen reformas paramétricas, ministra. O nos vamos a una reforma de fondo del sistema, y ahí va la segunda reflexión, o nos encontramos con que vamos a estar repitiendo estas comparecencias año tras año, cada vez en una situación de mayor urgencia. Y la segunda reflexión pasa por una pregunta que es casi filosófica, que es la primera pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Qué sistema de pensiones queremos? Y, a continuación, ¿cómo lo financiamos? ¿Queremos sanear financieramente el sistema o queremos que los pensionistas vivan de una forma digna? Porque, a veces, las opciones son contradictorias. Porque tampoco hay tantas reformas de fondo posible. O incrementamos los ingresos, o incrementamos los gastos, o una combinación de ambos. Si incrementamos los ingresos, o se incrementan vía cotizaciones o vía impuestos, entre todos, o se incrementan o no hay solución. Si incrementamos, si reducimos los gastos, lo que nos encontraremos es que quienes van a pagar las consecuencias van a ser, esencialmente, los pensionistas. Y la combinación de ambos, pues, en función de cómo lo llevemos. De manera que tratemos, me parece, y eso es ya casi para la presidenta de la comisión, el que pensemos primero en cómo resolver la respuesta a esto y luego buscamos las soluciones técnicas. Y, con respecto a lo mucho que me ha defraudado hoy, ministra, yo pensaba que iba a dar respuesta a alguno de los globos sonda que sus secretarios de Estado recién nombrados andan y andaban antes lanzando hacia la opinión pública. Yo quisiera saber si, como ellos dicen, van a sacar del sistema las pensiones de supervivencia o no, porque eso condiciona mucho la línea de trabajo aquí. Yo quisiera saber si van a apostar más por ese eufemismo que ustedes llaman la jubilación activa, que ya veremos quién se apunta a la jubilación activa, si no son los pensionistas con menos jubilación, porque tienen que complementar necesariamente la pensión insuficiente para mantener sus niveles de vida o no, si van a seguir incrementando la edad de jubilación o no. Y, concreto, las preguntas. Y preguntas concretas, y si pueden ser respuestas concretas, ya sería la repera. Uno, ¿piensan reforzar la contributividad del sistema o piensan apostar por vías mixtas de financiación? Dos, ¿piensan adelantar los periodos de transitorio de aplicación de cuestiones como el factor de sostenibilidad y la jubilación anticipada? Porque eso tiene repercusiones sobre las pensiones de los futuros pensionistas. Tres, ¿se plantean como una prioridad la separación de fuentes y, en ese caso –y retomo la primera pregunta– cómo van a financiarla, especialmente las pensiones no contributivas? Y, cuatro, ¿han estudiado eliminar los topes máximos de cotización? Porque creemos que ahí también hay un espacio recaudatorio de en torno a siete mil millones, que tampoco es que sea moco de pago a estas alturas de la película. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Montero. He tomado nota de las instrucciones que me ha dado de presidenta a presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. No, no eran instrucciones, eran sugerencias entre colegas, presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. No, no, como todas. SEÑORA PRESIDENTA.odyfeyy. Hagues nada, no eran instrucciones! No eran instrucciones que se centrarían medidas en una asociación de actividades tienen cabo mil para numberedость...